¡Suscríbete al canal! Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creer, 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 creer Creer, creer, creer Oh, creeré, creeré, creeré Oh, oh, oh